Al menos tres hombres armados asaltaron la noche del domingo el restaurante a fuego lento, localizado en la calle de Febo y Posidón en la colonia Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez. Un video de cámaras de seguridad del local muestra el momento en que los tres sujetos ingresan al lugar, minutos antes de las 22 horas y amagan a clientes que se hallaban en dos mesas del establecimiento. Uno de ellos camina hasta el fondo del local donde se localiza la caja, la vacía y además se lleva una tableta electrónica. De acuerdo con reportes preliminares, los ladrones amagaron a los clientes, los despojaron de teléfonos celulares, joyas, carteras y dinero en efectivo, para después hacer lo mismo con los meseros y demás empleados del establecimiento, posteriormente vaciaron la caja registradora para llevarse también las ventas del día. Según la carpeta de investigación, después del robo los delincuentes huyeron caminando sobre la calle Posidón. Las víctimas solicitaron apoyo policial mediante el 911, en cuestión de minutos arribaron al lugar a agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. De inmediato, los uniformados montaron un operativo de búsqueda de los delincuentes, sin que se lograra dar con el paradero de los implicados. Después de este atraco, algunos restauranteros denunciaron falta de vigilancia en la zona, señalaron que en este mes se han cometido al menos cuatro robos similares. Fuentes de la Procuraduría General de Justicia Capitalina señalaron que quienes cometieron este ilícito pueden formar parte de bandas dedicadas al robo con violencia. Estas organizaciones delincuenciales se encuentran asentadas principalmente en las colonias Doctores y Navarte. De acuerdo con las investigaciones, estas bandas son responsables de por lo menos 70% de los robos a restaurantes y en vía pública en el llamado corredor conformado por las colonias Roma Condesa, Navarte y del Valle.